Bodegas de Santo Tomás te invita a vivir la experiencia más grande del vino mexicano. Verbena de Bodegas Santo Tomás. Ven y disfruta de excelente gastronomía, artesanía, productos de la región, pisado de uva para pequeños y grandes, 11 escenarios musicales y un gran ambiente. Acompáñanos este 9 de agosto en la calle Miramar entre 6ª y 7ª en Ensenada, Baja California. Verbena de Bodegas Santo Tomás. No te lo puedes perder.